Hola, ¿te gusta escuchar música o podcast cuando vas en bicicleta o patinete? Es un tema que está genial. Lo que sucede es que hay varias maneras de hacerlo y no todas son seguras y legales. Por eso yo en este vídeo vengo a contarte mi experiencia de cómo escuchar música o podcast cuando vamos en bicicleta. Escuchar música mientras pedaleas es un tema muy personal. A mí, por ejemplo, soy una persona que me encanta la música y la oigo a todas horas y por eso cuando voy pedaleando también me gusta escuchar música. Sin embargo, hay momentos en los cuales voy en un lugar que quiero prestar toda mi atención al entorno o no quiero molestar a la fauna que pueda haber y elijo no escuchar música. Sin embargo, para recorridos más rutinarios como ir a trabajar o ir a buscar un amigo y tal, pues bueno, es un momento genial para oír música o, por ejemplo, un podcast. Pero como siempre, llegados a este punto, por favor, te recuerdo que te suscribas al canal y que le des me gusta al vídeo porque, como ya he dicho muchas veces, es una forma rápida y fácil de apoyarme en este canal y para que continúe haciendo más vídeos parecidos. Además de para escuchar música cuando damos en patinete o bicicleta, todos estos sistemas que te voy a comentar, pues también sirven para escuchar podcast, que es un formato que se ha puesto muy de moda e incluso muchos de ellos también nos van a servir para utilizar el teléfono en modo manos libres y que no nos interfiera en la conducción o que nos pongan una multa. Una forma muy típica de escuchar música, pues es a través de unos auriculares, como estos, por ejemplo, inalámbricos o con cascos. Lo que sucede es que estos sistemas aquí en España están prohibidos, pues, para conducir cualquier tipo de vehículo y eso pasa por una bicicleta o un patinete, cualquier tipo de vehículo a motor. La multa no sé en cuánto está, pero es una multa gorda e importante y la policía, pues, suele hacer campañas en las cuales, pues, caza a mucha gente y les multa por este tema. Pero es que además, todos estos sistemas lo que tiene es que nos aíslan mucho del entorno y pueden resultar peligrosos porque cuando estamos conduciendo, pues, necesitamos oír las señales de nuestro entorno. Quiero aclarar que hay unos auriculares especiales que no tapan los oídos, que se llaman de conducción ósea, que hay dudas si están prohibidos o no. Yo lo he consultado y lo he comprobado y efectivamente están prohibidísimos y no se pueden utilizar y si te pillan con ellos, pues, no te vas a escapar de una multa. Y además, es un accesorio que no es barato, es bastante caro. Hay gente que lo utiliza, pues, en mountain bike y fuera de la circulación, pero para circular entre el tráfico son ilegales. Ya os he comentado las opciones que no debéis utilizar para escuchar música en bicicleta y ahora voy a nombraros las posibilidades que existen para oír música de forma segura y legal. Deciros que muchas de estas opciones también sirven para utilizar el teléfono en modo manos libres. Lo que, por ejemplo, pues, bueno, gente que tenga que estar conduciendo en bici y necesite atender llamadas le puede venir genial. Porque me gustaría recordar aquí que el uso del teléfono mientras estamos pedaleando o vamos en patinete es ilegal y nos podemos ganar una multa. Pero además es peligroso. Yo, por ejemplo, personalmente, sufrí un accidente, un choque frontal con un chico que venía cara a mí por un carro del bici que iba viendo la pantalla de su teléfono móvil. Y, bueno, no nos hicimos daño de milagro. Pero, bueno, utilizar el teléfono mientras vamos pedaleando, no. Así que si tienes que hacerlo, por favor, para porque es peligroso. Una opción para escuchar música o podcast es el propio teléfono móvil. Yo te recomiendo que lo coloques en el manillar y le das a la lista de reproducción y empiezas a pedalear. Y luego ya no lo tocas. Esta opción es muy válida. Lo que pasa es que, bueno, los altavoces de los teléfonos, pues tienen la potencia que tienen y es bastante justita. Y además, otro inconveniente que le veo es que, bueno, el teléfono móvil en el manillar, pues está constantemente expuesto pues al sol, suciedad, porquería y posibles golpes. Con lo que la gente que lleva un teléfono móvil bueno, pues a lo mejor esto no le molará. Si te decantas por la opción del teléfono móvil, lo mejor es utilizar un soporte que podemos colocar aquí en la potencia o incluso en el manillar. Y, bueno, de este soporte ya te abrieron un vídeo que para mí es el mejor y además el más económico y que va genial y por eso te lo recomiendo. Si un teléfono móvil normal se te queda corto, que sepas que hay algunos que equipan un altavoz adicional. Este, por ejemplo, es el AGM-H5 que utilizo yo, que le hice un vídeo que funciona muy bien este teléfono y este altavoz tan potente da nada más y nada menos que 100 decibelios. Entonces, para escuchar música va genial. Y además, este tipo de móviles que son rugerizados, pues, ¿qué tienen? Pues, bueno, que son súper resistentes, aguantan muy bien el polvo, el agua, la humedad, la suciedad y encima, pues, bueno, tienen una batería infinita que permite mucho tiempo de uso. Otra opción que está genial para escuchar música es un altavoz Bluetooth. Yo tengo este que va bastante bien y, bueno, un día en otro vídeo, pues, te hablaré más de él. En todo caso, hay muchos modelos para elegir en el mercado y yo te recomiendo, pues, que tenga un tamaño bastante contenido. Fíjate este, que es el tamaño más o menos de una tarjeta, es un tamaño muy, muy guay. Y también te recomiendo que tenga un mosquetón porque va genial, pues, para engancharlo en cualquier parte de la bicicleta o mochila que llevemos. Gracias al mosquetón, pues, bueno, veis, lo enganchamos en cualquier lugar y, bueno, este modelo es bastante económico y es IPX7, que aguanta muy bien el polvo, lo puede sumergir, se supone, yo no lo he probado. Pero otra cosa que está muy bien es que, además de utilizar como altavoz Bluetooth, pues, bueno, le podemos poner una tarjeta microSD y de esa forma reproduce las canciones que le metemos. Esto me gusta, pues, bueno, porque lo hace muy práctico y sin necesidad de emparejar el teléfono móvil o poner la lista de reproducción que tenemos en el teléfono móvil, pues, podemos ir escuchando música. Tiene aquí unos botones y es muy fácil de parar, adelantar canción, pues, bueno, cuando vamos pedaleando. Los altavoces Bluetooth llevan muchas veces un soporte que permiten colocarlos en el manillar, aunque, bueno, este es un poquito complicado de poner y, bueno, una vez colocado queda muy aparatoso. Si iba a mosquetón, un sitio también muy recomendable para colocar el altavoz Bluetooth es en el portavidón. La tercera opción para escuchar música son los cascos inteligentes. Yo, esta es una opción que confieso que no he probado, entre otras cosas, pues, porque son accesorios bastante caros y, además, yo personalmente, pues, prefiero un casco que sea minimalista. Los cascos inteligentes, bueno, además de para escuchar música, pues, tienen muchas más opciones. Tiene el tema de poder hablar con el teléfono, te puedes comunicar con gente que lleve el mismo caso, en modo walkie-talkie, lleva luces, puede llevar intermitentes. Y, bueno, que sepas que es una opción que está ahí, que hay mucha gente que le pueda valer, pues, para oír música. Que sepáis que hay una cuarta opción, que son los altavoces de collar. Se colocan aquí en el cuello y permiten escuchar música o podcast de forma legal. Esta opción, yo también confieso que no la he probado, pero, bueno, veo en Internet que la gente habla muy bien de ellos, pues, para usar en bicicleta. Sí que tengo que deciros que esta opción, pues, es bastante carilla, pero, bueno, por Internet hay dos o tres modelos que se pueden conseguir a un precio bastante asequible. Yo, sin haberlos usados, prometo hacerme con uno y probarlo y contaros qué tal van. Pues, bueno, no me acaba de gustar mucho que este tipo de altavoces, pues, bueno, tiene una forma de herradura y no se pueden doblar. Entonces, bueno, si cuando aparcamos la bicicleta y queremos guardarlos en algún lugar, pues, debe ser bastante engorroso. Y, además, los modelos que son más económicos, pues, no sé yo cómo van a llevar, pues, para un uso en exterior, con sudor... Y, bueno, todas las situaciones cuando pedaleamos. Y si no os convencen ninguna de las opciones que os planteo, pues, queda el recurso de toda la vida, que es cantar. Es broma. Esta broma es para transmitiros de que hagáis lo que hagáis para escuchar música en la bicicleta, por favor, que sea seguro y legal para todos vosotros y vosotras. Y otro tema, por favor, utilices el sistema que utilices para escuchar música, por favor, sé respetuoso. Pon un volumen de música adecuado, porque no pienses que a todo el mundo le gusta la música que llevas. Sabemos que eres un loco del reggaetón, pero no es necesario que se enteren a 200 metros a la redonda. Y hasta aquí este vídeo donde te he contado, pues, bueno, las alternativas que tienes para escuchar música cuando vas en patinete o en bicicleta de forma legal y segura. Estaría genial, pues, bueno, que en los comentarios, pues, plantees tus dudas por si te puede ayudar o que incluso comentes qué opciones utilizas tú para escuchar música y así todos nos enteramos y aprendemos un poco más. Y, como siempre, me pongo muy pesadito, importante, que no te cueste nada, dale me gusta al vídeo, suscríbete a mi canal porque es una forma rápida, potente y sencilla de apoyarme en este canal y que haga más vídeos en el futuro. Y, bueno, solo me queda que despediros y nos vemos en otro vídeo de bicicletas y piruletas. Adiós a todos y a todas.